Tómame en las manos que hicieron los cielos Hállame en la gracia que me revivió De nuevo me sacó mis pasos afirmó Su nombre me dio mi corazón restando Eres Rey de rodillas proclamó tu gloria Y de pie sin temor ahora puedo cantar De nuevo me sacó mis pasos afirmó Su nombre me dio mi corazón restando Aquí estoy, te necesito, me vino a ti Tú yo soy, mi alma te adora hasta el fin Yo estaba roto, pero me amaste así Tu gracia me alcanzó mi pecado borró Gracia que derrotó para siempre la muerte Y quitó toda mi vergüenza y dolor Partió el velo en ro La piedra el movió Jesús se levantó Y junto a él me sentó Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti Tú yo soy, mi alma te adora hasta el fin Yo estaba roto, pero me amaste así Tu gracia me alcanzó mi pecado borró Fui perdonado Fui perdonado Mi libertad compró La muerte él venció Mi pecado borró Y tu gracia triunfó Y tu gracia triunfó Tu gracia triunfó Tu gracia triunfó Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti Tú yo soy, mi alma te adora hasta el fin Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti Tú yo soy, mi alma te adora hasta el fin Yo estaba roto Yo estaba roto, pero me amaste así Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró Fui perdonado Fui perdonado Mi libertad compró La muerte él venció Mi pecado borró Y tu gracia triunfó Tu gracia triunfó Tu gracia triunfó Tu gracia triunfó Gracias por ver el video.